Y el laburo del 2021 fue ese, ¿no? Fue profesionalizar mucho los procesos y armar mejor el equipo y armar la dinámica de hiring para poder crecer rápido. Entonces, a partir de enero implementamos varias campañas y varias lecciones que estamos haciendo. Por un lado, tenemos campañas de Google Ads, hoy en día que nos traen, digamos, oportunidades. Yo digo, Google Ads es como muy pasivo para mi gusto, ¿no? Uno tira la red, es una inversión constante y van llegando cosas, pero ayuda a alimentar el funnel. El único problema es que para nuestros servicios es muy difícil calificar. Porque te puede llegar desde un emprendedor que quiere tener una tiendita hasta un contacto súper importante que es de una multinacional, por ejemplo. Después trabajamos con blogs, ¿sí? Que empezamos a lanzar. Ahora, el mes que viene lanzamos toda nuestra base de blogs. Que, en realidad, lo que venimos haciendo desde hace 2 meses, venimos generando contenido. Entonces, el blog lo vamos a lanzar como con una pila de contenido. Y estamos trabajando un montón en la parte del SEO a largo.